¿Entre qué números enteros se encuentra esta fracción? Para ello se divide, primero va el que está en la parte de arriba, dividido entre el que está debajo. Viendo este primer número, vemos que es igual, siempre que sea mayor o igual que el de adentro, alcanza. Así que, ¿2 por cuánto y me acerco a 2? Por 1 exacto, 2 por 1, 2. Ahora, se resta 2 menos 2, 0, y como ya restamos, baja el otro. Ceros a este lado no valen, ahora, ¿2 por cuánto para 9? Por 5 se pasa, así que por 4 que sería 8. Restamos y queda 1. Ya restamos, pero ya no hay nadie que baje, entonces en esos casos se completa con 0 y acá se completa con punto. Entonces, ¿entre qué número se encuentra esto? Entre el 14 que salió a ese lado, y ahora solo le sumas 1, siempre, 14 más 1, 15, o sea, está entre estos dos enteros que son sus más cercanos.